Presentación del Niño Jesús en el Templo Padre Nuestro, todos que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Nuestro es tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo Amos hoy nuestro Padre 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 Dios te salve María llena de gracia el Señor está contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, hágase tuve nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres y benditos del pueblo de tu vientre, Jesús.